Buenos días, estamos en la cama, son las 7 y media de la mañana Kobe y Nino ya me están llamando Mari quiere volverse a meter dentro de las mantas Ella no quiere salir de la cama, se está muy bien en la camita Pero tenemos que bajar, que tiene mucha hambre ¿Tienes hambre? Ha perdido peso, no mucho, mucho, pero ha perdido peso No está flaca, pero no está en el peso que tenía Espero que recupere Bueno, pues nos vamos a bajar, que los otros están loquitos por ahí abajo Ay, las 7 y media, la verdad es que no me apetece salir de la cama, pero Hay cosas que hacer Estoy contenta porque el tema fotografía ya lo tengo resuelto Nos faltan, a ver, creo que nos faltan ya dos clases Porque ya están empezando a preparar la fiesta de fin de curso De todos los cursos Creo que los celebramos todos juntos Y ya está, qué ganas tengo Es que ya estoy cansada Es que parece que no, pero he trabajado mucho con los cursos Sobre todo, como he cogido retraso con el tema de la Mari Y ahora lo he hecho todo junto Y ya nos faltan dos clases y ya está Dos o tres como mucho, creo que dos Ay, qué ganas tengo de estar de vacaciones escolares Entiendo, vuelvo a sentir las sensaciones de las vacaciones escolares Una compañera de fotografía ha dicho que al año que viene se apuntará cerámica conmigo Tengo que mirar a ver cuando hay que apuntarse Porque como no estés lista para apuntarte no te quedan plazas Es tremendo Bueno, nos vamos a levantar ya Que estos ya me estarán escuchando Debe de estar Nino detrás de la puerta Esperándome Ay, mi chica está esperando allí En su cama Hala, vamos Vamos Ya tenemos todos los juguetes por el suelo Hala, vamos para abajo Vamos para abajo, vamos para abajo Ya tenéis ganas de empezar el día Vale A ver, estamos todos aquí Uy, sí Sí Vale 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 Marí Marí En serio, eh Ay, como se levanta Pero si estabas la madre relajada Ya te estás estresando Los últimos nísperos De la copa del árbol Están cayendo ya Podriditos Un montón de mosquitas De estas pequeñas por ahí Y ya no queda nada El arbolito ya está Los últimos frutos podriditos Podridos, podridos Ya no, ya no valen Y las moscas Andan por ahí Buscando también lo suyo Que aquí todo el mundo come ¿Eh, Nino? Este mundo Está hecho Para que todos se retroalimenten Unos a otros Hoy el cobi Y la marí La marí que es la jefa Va mirando a ver Hoy cobi ya está Desayunando hierba Nina Mirando a ver Si los nísperos Esos aún son aprovechables Mira que eres Mira que eres dragona Mira que eres dragona Eres muy dragona Muy dragoncita Ay, mi chica Ay, cuánto quiere a su yaya Ay, cuánto la quiere a su yaya Ay, qué quiere mimitos ella Ay, qué quiere cuánto tiempo sin verme Toda la noche sin verme Hoy Ay, ya se va ¿Qué os decía yo? Que estaba mirando a ver Si aprovechaba algún nísperos Y no está en un sitio preferencial ¿Eh? Ay, madre Que me lo como Que me lo como Que me lo como Más bonito Más bonito Más bonito Que todas las cosas Mirad, mirad Qué cariñoso es Ay, que quiere ir a desayunar Mi chico Ay, quiere ir a desayunar Ay, la marí no está nada contenta Ay, qué enfadada Ay, qué enfadada Madre mía Vámonos para arriba Vámonos para arriba Voy a coger a la pequeñaja Alá, ven aquí Ven aquí Que te vas a comer Todos los nísperos Que han dejado Los pájaros Alá Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos para arriba Alá Vamos Alá 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 Vamos a desayunar Vamos a desayunar Vale El COVID No sé Se habrá quedado comiendo hierba Ese no desayunará Uy Nina, no te muevas No te muevas Que te vas a caer No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Ahí Ahí El COVID Uy, uy El COVID estaba ahí Mirad qué desbarajuste tenemos Con todas las mantas Aún están utilizando mantas Esta gente Uy, la Mari La Mari Se quiere ir para arriba Para arriba ya Estamos ventilando Aún tengo el toldito bajado Es para que no se me metan moscas aquí Buenos días desde la cocina Tengo a Nino que está ahí ladrando Está Nino ya ladrando A Kobe A Kobe No sé lo que le está diciendo Se ha levantado con ganas de jugar Bueno, seguimos con las obras de enfrente Es que, claro, me sabe mal fotografiar el tema Porque, claro, no es mi casa Uy, no es mi casa Y es una falta de discreción de mi parte El enseñar la casa del vecino Pero, claro, es que a mí Me da mucha curiosidad Saber lo que van a hacer Está claro Que la basa de la tortuga La han metido para acá Y no la han puesto en hondo La han puesto en alto La habrán puesto unos bloques o algo No sé, la han puesto en alto Por lo visto No lo he visto, eh No me he asomado Pero como yo los veo por ahí trajinal Y veo que no se agachan como hago yo Para ver a la tortuga Sino que están así más Digo, pues es que la tienen en alto Y allá Que tenían un huertecito Pues han quitado el huertecito directamente Igual ya están hartos de huertecito O se han alquilado un huerto Que eso también Hay gente que alquila huertos Y a lo mejor se han alquilado un huerto de verdad Y allí, pues no sé Pues igual le ponen césped Como el que tienen aquí Que es un césped de sea artificial Y igual le ponen eso La verdad es que si no tienes ganas De trabajar jardín Lo ideal es ponerte algo artificial Que después le pasas la aspiradora Y se te queda impecable Bueno, pues Vamos a empezar el día Vamos a empezar el día A ver qué pasa hoy Tengo la pinturita esta Que se me está secando Es la pintura de la De la cerámica Que hoy quiero hacer Quiero pintar Quiero pintar Una jardita que tengo Las puertas están pintadas Y están a punto de estar puestas en el horno No sé Cómo van a salir Porque dos de ellas He hecho un experimento Que no sé si van a sobrevivir Al experimento pintórico que he hecho No lo sé Y no sé cómo van a salir Después de haberlo hecho Digo, pero ¿Por qué te metes En esas cosas tan arriesgadas? Esas piezas que te cuestan tanto de hacer Y después a lo mejor La has desbaratado Por pintarla Y querer hacer un experimento Pero claro Si no experimento No voy a saber Si no experimento No voy a saber lo que pasa Pero digo yo Que lo podría hacer En un Con un trocito de De plaquita De estas Para probar Pero no No Yo directamente En la pieza Ya veremos No sé si este viernes que viene Nos darán las piezas ya cocidas Si no No lo sé La profesora ahora tiene prisa Y igual como al principio Todo era poner hornos Y después ya se relaja un poco Ahora Ahora están poniendo Hornos a tutipleni A ver si tengo suerte Me salen Bien Se me salvan Se salvaron Del bizcochado Y ahora ya veremos Si se salvan De la pintura A ver Pequeñajos Vamos a poneros Unas gotitas De aceite Unas gotitas De aceite Así Así Y así Y así Muy bien Bueno A ver mis chicos lindos Tengo que ponerle comida a la tortuga Yo tengo comida para hoy Y posiblemente para toda la semana Porque me hice una olla enorme Empecé a ponerle ahí cosas y cosas y cosas Vale Bueno Yo creo que ya estáis arreglados Para hoy Con la comidita Me duelen los brazos Ay Ay esta noche Ay esta noche Mirad He hecho un sueño La Mari me ha dejado dormir La pobre No me puedo dejar Porque de vez en cuando me rasca Para meterse dentro de la manta Porque tiene frío Tiene calor Le pasa lo mismo que a mí El tema está En que Como he dormido He soñado Y yo En mi sueño Que ha sido el mismo sueño Toda la noche Que yo recuerde Pues me había ido a un spa Con unos amigos Que no conozco de nada Pero eran dos chicos Que eran pareja Y bueno Pues nos vamos a un spa Era un viaje organizado Por lo visto Pero muy mal organizado Porque los dos chicos Estos Habían encontrado enseguida Su habitación Pero es que yo Me he pasado toda la noche Buscando la habitación Toda la noche Buscando la habitación Me movía por el hotel Por todos los sitios Por todos los pabellones Y no encontraba Mi habitación Y después Cuando me he despertado Digo Bueno Y tú Digo Y tú ¿Por qué no le has preguntado A algún camarero Que los había Montones por allí O no ibas Preguntabas directamente Dónde estaba la recepción? Digo yo Pues no No Me he recorrido A aquello Bueno Me lo he recorrido todo Y me he despertado Sin encontrar la habitación Que tengo unos sueños Tengo unos sueños De verdad De verdad No hay No hay por dónde Cogerlos Mi hija La peque Esa que conocéis Vosotras Y vosotros Pues Ay que se me cae el plato Dice Siempre está Mamá Hoy ¿Qué has soñado? Y le Y le cuento Mi sueño Digo tú ¿A ti qué te parece? Dice Ay Es que haces Unos sueños Tan raros Que no hay por dónde Cogerlos Cogerlos Yo El mío Hoy Digo He pensado Digo Puede ser Que en mi sueño Este reflejando Alguna situación De mi vida real Porque eso de Dar vueltas Dar vueltas Siempre Con lo mismo Y no salir Pues a lo mejor Es que yo En este momento Estoy agobiada Estoy Digamos Que me da la impresión Que estoy Siempre en el mismo sitio Y no Y no adelanto Que es un poco Lo que me está pasando Porque Es que me daba la impresión Que no iba a salir nunca De De la Cosa esta Con Entre la Nina Que la tripita Ya la tiene Ya Y Os tengo que enseñar La La pancita De De Nina Tiene ahí una cicatriz Ay pobrecita Toda la tripita Pero la tiene Súper bien Ya la tiene Está recuperada Al cien por cien Y Y la heridita Lo que es la cicatriz La tiene perfecta Ella se ha recuperado Muy bien La Mari también Eh No me puedo quejar La Mari se ha recuperado Muy bien Esta mañana Porque claro Tiene que ser Cuando ella se deja Entonces yo ayer Quería Hacerle Una retrospectiva De lo que era la herida Pero Así Fue imposible Porque No estaba ella Por la labor Entonces Esta mañana Que la he pillado Relajada Bostezando Pues ya Le he podido hacer La Para que lo vierais Y lo tiene Estupendamente Aún tiene ahí Como una costrita Que era más grande Pero se le va Poquito a poquito Cayendo Y Y bueno Tiene la herida Muy bien Porque al principio Yo veía ahí Como un amacijo Ahí todo Apretado Hinchado Me daba una cosa Tenía un miedo Que 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 no ser Cicatrizada Pero Pero bien Bien Ya lo tiene Cicatrizado Y lo tiene muy bien Ya Me mira con una carita Y voy a desayunar Yo Estos han desayunado Están por ahí Por el mundo Cobi y Nina Se están haciendo Arrúmacos Ahí Justo Enfrente De las escaleras Porque Cobi se ha quedado ahí Sentadito Está esperando Que baje yo Pero es que yo Quiero desayunar No voy a bajar ahora Me voy a tomar La medicación Y voy a desayunar Mi vasito de agua Fundamental Para mí Es fundamental La medicación No hay La medicación La medicación Aún estoy con la pastilla De la alergia No veo día De quitarla No veo día Aún me noto yo Que de vez en cuando Tengo alguna crisis Y estos días Con el tema este De las podas Que han Vuelto ahí Y han removido Porque aún están Pobrando por el pueblo Mi calle está hecha Que lo han dejado Con los árboles Que eran penita Verlos Con los árboles Hacer un día precioso Bueno la medicación Ya me la he tomado Me voy a comer Dos prunitas de estas Que pringosas que son Esta semana que viene Ya tenemos hospital Otra vez Con mi hija Pequena Le toca el gotero Le toca el gotero No lo es Cada 45 días Pues Que Se nos pasan Enseguida Cuando te das cuenta Ya estás Con el gotero Y cuando viene A estar Ya así Un poco más Pues ahora Ya se pone otra vez Un poco Y pachucha Así que Estamos siempre Dando vueltas A Es lo que he soñado Yo esta noche Dándole vueltas A la misma manzana Exactamente El sueño Porque la tienen que operar Está ya en turno En lista Que el otro día Empezamos las dos A contaros la historia Pero No acabamos De perfilar bien El asunto Que el COVID Os quiere decir Es que mi tía Está malita Mi tía Está malita Y entonces Como esta malita La tienen que operar ¿Eh? Pues sí Fuimos al cirujano La estuvo Palpando Y le dijo Que sí Que le notaba Ahí Pues el Como un Huevo Han dicho Que era un huevo Que era Un poco más o menos De este tamaño Según se veía En la resonancia Magnética Que En un principio Podría ser Una bola de grasa Que haya Encapsulado Algún tipo De proceso Que dentro De la bola Se veía Como un material Necrosado Que podían ser Pequeñas Pequeños Vasos sanguíneos Pues Que al Quedar ser Encapsulados Pues se hayan Necrosado Pero Que en un principio No tienen Mayor importancia Que no se puede ver Con la resonancia Si hay O no hay hernia Porque eso No sale En la En la resonancia Le pusieron El contraste Ya os lo dije Que le siente fatal Pero se lo pusieron Pero al final Para no ver Lo que querían ver Porque De lo que se trataba Era de ver Si tenía o no tenía hernia Pero como está La bola esa ahí Pues El Resumir Es que no se sabe Si esa bola Detrás de esa bola Hay una hernia Le dijo ¿Quieres que te operemos? Porque claro No nos olvidemos Que esa cicatriz Ya la han abierto Dos veces Y con esta Van a ser tres María Ya vale Entonces Le dijo María Le dijo Si quieres Te podemos operar Y si no Si quieres ir Pasando así Y ella dijo Es que yo tengo Una molestia Porque cuando Me incorporo así Me pongo Me enderezo Yo ahí Me noto una molestia Que me obliga A ir así Un poco encorvada Y entonces Le dijo Pues entonces Te pongo en lista de espera Y ya Me firmas Los documentos Con la autorización Y te llamaremos Dentro de tres o cuatro meses Porque claro No es un Cónfano de urgencias Dice Te abriremos Si solo hay que quitar La bola Que es una bola De grasa Pues eso Será Un ingreso De un día Pero si hay hernia Pues tendremos Que dejarte En el hospital Pues a lo mejor Dependiendo Del tipo De cirugía Que te hagamos O sea Que está así Todo como muy Así en el aire Es que Mi sueño Es exactamente eso Y Al estar así Tan Que no sabemos Exactamente Dónde vamos Porque han dejado El tema Muy abierto Pues Dice Entonces Ya veremos Si tienes hernia Si hay que ponerte Una malla Dice Eso hasta que no Abramos Pues no sabemos Muy bien Lo que vamos a encontrar No me digáis Que no es preocupante No me digáis Que parece Que esté yo Siempre Buscando la salida Y no la encuentro Es que Mi sueño Lo analizo Y digo Es que Es exactamente eso Es tal Como yo me encuentro Tal y como Me encuentro No hay salida No hay salida Estoy Atrapada En un callejón Sin salida Y me diréis Uy pues Lo dices así Como queréis Que lo diga Si yo veo Veintipico años Así Mi hijo Está enferma Tiene una enfermedad De la que no puede salir Nunca 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 El colon Ya no crece Ella está delicada No solo por la enfermedad Sino porque Ya pues Ha sufrido Dos operaciones Pues que no son Tonterías Y eso La ha dejado Pues delicada Ya no tiene Un aparato digestivo Como todo el mundo Y le Le produce Molestias Y Un montón De cosas Y está Con el tratamiento De por vida Así que Ese es el tema Que el otro día No acabamos De explicar Marí Y claro Pues ella se deprime Y con motivos Me voy a cerrar la ventana Porque Se va a enterar Toda la calle Bueno La calle no Toda la gente De De los patios Que estamos En la cocina Pues esa Esa es la cuestión Y así Estamos En esa situación Estamos Que tengo motivos Pues De De estar Muchas veces Estoy que no tengo Ganas de empezar El día Porque Me puede En ocasiones Me puede Dentro de lo que cabe Lo llevo Bastante bien Pero Hay días Que es como si Arrastrara yo Una mochila Y Que no puedo Que no puedo llevar Pero bueno Lo llevo Lo llevo No me estoy quejando Me estoy Desahogando Un poco Que me viene Bien Pero tengo Asumido Que es Mi problema Y que lo tengo Que llevar yo Y por mucho Que me queje Nadie Me lo puede resolver Es lo que hay Bueno Pues voy a ponerme Desayuno Espero no haberos Estropeado el día No os preocupéis No pasa nada Lo llevaremos bien Y todo irá bien Marí Espérate Mujer Estoy comunicando Cosas importantes Con la gente No sé si los veis Bien a los dos Porque están Ahí más Cerca de El mueve Tú eres muy sinvergüenza Ahí va ¿Tengo café o no? ¿Tengo café o no? ¿Tengo café? No, yo no me quiero café ¿Tengo café? Estaba Nino Ladrándole al vecino Que pasaba con el perro No quiero que arme escándalo Bueno Que son las 8.40 Uy Ya llevamos tanto rato Levantados Bueno Vamos a preparar El desayuno Tengo que hacerme café Cafetito A ver Una Hay un vaso Un vaso Un vaso Un vaso Mira Ese mismo Ay, en fin Ya se nota Que ha llegado Mejor tiempo Dentro de nada Estoy quejándome De la calor Ay Si no Si no Enchuco La cosa Esta No me saldrá El café Pues si Retro de nada Estoy ahí Quejándome Que hace calor Que hace calor Que hace mucho calor Ay Pero que cosa más linda Tenemos aquí Que cosa más bonita Le gusta estar en brazos Me lo pide él Me lo pide él Se ve que lo divisa todo Ya Dejaremos Dejaremos Que se escurra Un poco La capsulita Vale Pues ya está Ya estamos Con el trípode Puesto Todavía no he puesto En marcha El trípode Ese Que me regalaron Mis hijas Y es que tiene un problema Ese trípode Un problema gordo Bueno No el trípode Sino yo con él Porque resulta Que yo tengo Una funda de móvil Que es de esas Que es como una caja Lo metes dentro Y es transparente Y son 360 grados Lo que te protege Que doy fe De que sí Que realmente protege Porque yo A mi móvil Le hago pasar Las de caín Bueno El caso es que Tendría que quitarle La Pues Esa funda Y ponerlo Directamente Con el trípode Y de ahí Pues Tienes que estar Lo quito Lo vuelvo a ajustar Porque tienes que ajustarlo Bien ajustado Para que Pueda hacer Los movimientos Que tiene que hacer Y es un poco Yo veo que Lo podría Utilizar Si yo me dedicara A ir por la calle Porque ese 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 trípode Aparte de ser trípode Es Hace Busca El La El personaje Que estás grabando La cosa Que estás grabando En movimiento Pero es que Yo no ando Por la calle Así No ando Por la calle Así Yo hago Pequeñas tomas Y no voy buscando Un Bueno Podría funcionarme Con la Mari Que no para De moverse Pero Yo creo que A mí No me es útil Creo que no me es útil A mí Todo es probar Pero aún no No me he puesto Yo a probarlo Lo tengo que Vale ya Vale ya Mari Esto que es Un trozo De etiqueta Que se me ha quedado Pegada Al Al Vaso De las etiquetas Esas Que Hay en los botes De conserva Si Si Es eso Pues ese Es el problema Que tengo yo Con el Dichoso Triple Que me sabe mal Porque les ha costado Muy caro Que a lo mejor No lo gasto Ahora Y resulta Que después Por las Circunstancias Que sean Si que lo gasto De momento Desde navidad Aún está ahí A ver Que nos hacemos De desayuno Unas tostaditas Unas tostaditas Siéntate ahí Y vigila Y vigila La mesa Vigila La mesa Ahí Así Así Que nadie Suba a la mesa Uy 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 Que se me cae Por detrás Es que Eres Eres Goguito ¿Eh? Eres Goguito No Tengo un número Porque antes Lo tenía Es que al limpiar La 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 Ya lo diré La tostadora Me salían todos los nombres Menos tostadora Pues al limpiar la tostadora Pues le doy a la rueda Y la muevo Y a veces digo Esto tarda mucho Tarda mucho Y es que la pongan Un número O bajo Dependiendo No me mires No me mires Porque vas a empezar A A decirme cosas Vale Vale De verdad Tengo un agotamiento psicológico En mi cuerpo En mi persona Pondremos Mantequilla O aceite Vamos a poner Mantequilla Ay Me encanta La Cacharrica esta Tengo que mirar A ver Cuando tengo que renovar Para seguir En el curso De cerámica Fotografía 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 Me gusta La fotografía Que conste Me gusta Y me gusta Hacer fotografías Me llevo mejor Con mi cámara El otro día Al salir Con el profe Por la calle Por la calle Y a hincharnos Y a hacer fotos Pues ahí Me afiancé Yo con mi cámara Pero claro Si tienes una cámara Que son cámaras Que de por sí No son fáciles De manejar Porque tienen Tienen muchos elementos Dentro Que tienes que entender Yo no me La verdad No he perdido Mucho tiempo En mirar el manual Porque no lo he Imprimido Son 400 páginas Que tengo que imprimir Y lo que me molesta Uy Estas Estas Tostadas Uy Que me quemó Están vivas Se querían ir Pues a mí Lo que me molesta De De la cámara Que después de que Te gastas un dinero Que no es una cámara barata Pues después de que Te gastas un dinero Con la cámara ¿Qué pasa? Que no te ponen El librito No te ponen El librito Te ponen Un código QR Y entonces Tú tienes que ir A la página Y te tienes Que descargar Y si eres Un poco apañada Lo encuentras Y si no Te quedas Sin el librito Menos mal Que yo lo encontré Lo tengo ya Metido en la memoria Del móvil Y tengo que pasarlo A la impresora 400 páginas Se te va Perdón Se te va Un cartucho Un cartucho Entero De tinta Un cartucho Entero De tinta Y a lo mejor Más de un cartucho Porque los cartuchos Últimamente Es que no les ponen Se te acaban En un santiamen De verdad De verdad Que yo le hago Gracias por ver el video.